Y hablando precisamente de musiquita y de baile y de todo esto, algo que no me toca bailar y que me gusta muchísimo es el rockcito. Sí, por supuesto. Entonces, por ahí está la nueva canción de La Ley. La agrupación chilena, la nueva canción se llama Olvidar y es de La Ley, ¿no? La buena noticia es la unión de esta agrupación chilena que nos ha acompañado por tantos años y pues obviamente nadie olvida el hit que fue Mentira, ¿no? Mentira, Marina... Ah, no, tú... Ok, mire, esto es Olvidar. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no llegas. Si eres por mí, seguiría hasta el final con el corazón vendado. Como un ciego de tu mano, pero si es por mí... Olvidar, señores, Olvidar. Qué buena canción. Ellos estuvieron separados por un buen tiempo, pero seguramente no les fue bien así. Y les tocó. O vieron que de verdad la gente los quería unidos de nuevo. Sí, 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 y volvieron, pues qué chévere por esta agrupación, que es una de las más representativas de aquí, de la parte sur del continente, la agrupación chilena. La ley ahí está con Olvidar. Sí. Sí.